Báilame como si fuera el ultima fe y enséñame ese pasito que no se un besito bien suavecito bebe Taki 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 Rumba Báilame como si fuera el ultima fe y enséñame ese pasito que no se un besito bien suavecito bebe ¡Taki-taki! 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 Quiere un besito o un naki. Usted explota como Narasaki. Prende los motos, te cago en Saki. En la discota Jenny, llegaron los Ananaki. No le bajes. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki-taki! ¡Taki-taki! ¡Rumba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡I am music! ¡I am yours! ¡Boy! He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. But the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this kanani is undefeated, ayy. He say he really wanna see me more. I said we should have a date, we're at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. I love be so fake, but they hate be so real. I booty sobresale.